Dicen que es por salud, pero no lo es Porque si así fuese no darían Satimex Dicen que no, pero es que sí, no va a quedar Dicen que es por salud, pero no lo es Dicen que es por salud, pero no lo es Porque si así fuese no darían Satimex Dicen que es por salud Dicen que es por salud Dicen que es por salud, pero no lo es Porque si así fuese no darían NA 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 Está claro, y vete luego que es un juego, su tablero El cambiarlo ni pensarlo, sacando tanto dinero de esto Lo hicisteis bien, pero no es tanto Tontos, tampoco es tonto, ya estamos al tanto Un buen dotante de Cristo, en la China, en Egipto Dicen que no hay indicios, no conocen beneficios de esto, en serio Pero bueno, ¿y por qué demonios dime? Sintetizas del veneno, entre comillas, con cercamo Doble de ironía, con algo de indignación y mucha rabia, claro, hablando Es su medicina, los estáis asesinando Es pa' su consumo, no es droga, pa' contrabando La quidio, el apetito, cáncer, náuseas, el dolor Los espasmos y convulsiones del Tureto, el Parkinson El asma, la epilepsia, fibromalga, inflamación Glaucoma, la diabetes, es que no tenéis perdón No tiene solo dosis conocidas hasta ahora Se creen 60 kilos, es menos de un cuarto de hora Es menos de un cuarto de hora Es más que una burrada y me llama locomotora La locomotora, ácido 420, la bestia, panorámics, el druida Dicen que no hay estudios, ni busca ni empieza Y mientras tanto es... Alaska, Minnesota, Dakota, Aragón, Colorado, Ohio y Montana Nueva York, Shinto, California, Florida, Arizona, Arkansas, Nevada Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Israel, Holanda, Alemania Pero aquí de marihuana, no sabemos nada Eso sí, producimos para afuera Tenemos los cultivos ancestrales de Orihuela En toda la city puedes ver bien puestas balconeras Robloops y bancos, copas y ferias ¿Por qué se deben esconder? ¿Por qué los debes perseguir? ¿Por qué no deben cultivar? ¿Y por qué deben delinquir? ¿Por qué se deben esconder? ¿Por qué los debes perseguir? ¿Por qué no deben cultivar? ¿Y por qué deben delinquir? 175 muertos al día solo en los estates por opiáceos Y mientras tanto ellos legalizan Y aquí ni p*** casos Quizás sea por eso Por la empatía, los nexos Porque todo lo cuestionan si no gustan de eso Porque se le acaban las excusas Porque nos han engañado Porque nos venden en cambio alcohol y tabaco Porque la madre que los parió Dicen que es por salud Pero no lo es Dicen que es por salud Pero no lo es Dicen que es por salud Pero no lo es Porque si así fuese No darías a nivel Dicen que es por salud Pero no lo es Dicen que es por salud Pero no lo es Dicen que es por salud Pero no lo es Porque si así fuese No darías a nivel Dicen que es por salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!